Windows 10 iba a ser el sistema operativo eterno de Microsoft, no lo fue, y Windows 11 se ha convertido en el hijo favorito de Microsoft, que a decir verdad, a más de un año de su lanzamiento, no ha tenido tanta aceptación, obligando al gigante a concentrarse más en él, pero, según algunos rumores, podría tener fecha de caducidad. Continuamos después de la intro. Aunque llevamos unos meses oyendo hablar de Windows 12 con cada vez más fuerza, esta última filtración parece ser la prueba más real que tenemos hasta la fecha sobre la existencia del nuevo sistema operativo. Un conocido filtrador de hardware informó a medios americanos nuevos detalles sobre la plataforma de escritorio Metro Lake de Intel. Esta generación es la que esperamos para la catorceava generación de Intel. Según la filtración, Intel habría mencionado en Twitter que sus próximas CPUs serán compatibles con Windows 12. Desde entonces, el tuit ha sido borrado y tanto Microsoft como Intel no han dado ninguna explicación. Recordar que todo lo que subes por accidente a Internet termina siendo filtrado e imposible de borrar las pruebas. Antes de esta filtración, Zach Boudon de Windows Central informó de que Microsoft iba a cambiar a un nuevo calendario de ingeniería en el que se lanzaría una nueva versión del sistema operativo Windows cada tres años. Si esta información resulta ser correcta, la próxima versión, Windows 12, estaría prevista para 2024. Ahora la pregunta que muchos se hacen, ¿será Windows 12 un sistema operativo en la nube? También se rumorea que Windows 12 podría ser el primer sistema operativo basado en la nube, lo que no suena especialmente descabellado. De ser cierto, podría alojarse fuera del dispositivo e incluir informática y almacenamiento como parte de un paquete de suscripción, algo parecido a Office 365 o como la suite de Adobe. Ahora, a eso, agréale tener que pagar por un sistema operativo mensualmente. Tener un sistema operativo que no esté instalado en una PC es algo que suena rentable y provechoso para las compañías tecnológicas que desarrollan sistemas como Microsoft o Apple. Pero, a ojos de los consumidores, esto es aterrador. Y más si dependemos de nuestra velocidad y estabilidad de red para que funcione mejor o peor el sistema en cuestión. Esperemos de corazón que Windows 12 no se plantee de esta forma. En mi opinión personal, siento que es muy pronto sacar nuevas versiones de Windows cada tres años. Si no pudieron hacerlo con las versiones de característica de Windows 10 que iban a ser dos veces al año, uno en primavera y el otro en otoño, terminaron reduciéndolo a una actualización de característica al año. Ahora, imagínate tener que crear un nuevo sistema operativo cada tres años. Sería un arduo trabajo y los cambios no serían tan notorios. Y esta imagen lo explica todo. Bueno, eso es todo en este video. Si te ha gustado, dale me gusta y ponme en los comentarios que tutorial quisiera que suba en mi canal. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Chau. ¡Suscríbete al canal!